Y me paseo entre los silencios y tus latires, y me imagino en un paseo matutino entre letras y versos, y camino con la mirada puesta en tu alma. El horizonte me muestra tu hermoso rostro iluminado, colorido, tu deshermosa corazón lleno de pasión, de tesón, de canción. El caminar se me hace tan furtivo y plácido, pues me acompañan los pensamientos entre líneas. Me regocijo al pensar que mi amor es para ti, que tu amor me corresponde. Mi felicidad ahora es total, llena, activa. Las mejores estrofas, los mejores poemas, a ti amor, a ti. ¡Gracias!